Bienvenidos a Entre Comunicadores. Este es un espacio donde estaremos conversando con profesionales de comunicación y también con estudiantes de la carrera de comunicación multimedia estratégica de la Universidad Evangélica Boliviana. Hoy tengo el placer de presentarles a Carolina Méndez Valencia, ella es editora en jefe de Bolivia Verifica. ¿Qué tal Carolina? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Te quería hacer una pregunta, ¿cómo se siente ser editora en jefe en Bolivia Verifica? Ser editora en jefe en Bolivia Verifica es un honor, pero es una gran responsabilidad. Hay un equipo con el que hay que coordinar, por supuesto un equipo muy bien preparado, pero estamos siempre con mucha presión porque, bueno, somos un portal de chequeo, pero estamos monitoreando todo el tiempo lo que sucede y estamos vinculados al acontecer mediático. Entonces estamos todo el tiempo sin poder desconectarnos. Un trabajo bastante agotador, pero que nos ha dado muchísima satisfacción. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te formaste? ¿Sacaste algún diplomado? Bueno, yo soy licenciada en comunicación social, tengo mención en radio y televisión. Trabajé en televisión un par de años en varios canales de Santa Cruz. Fui también corresponsal de algunos periódicos. Hice maestría en estudios sociales latinoamericanos en la Universidad de Buenos Aires. Se diplomaba en educación superior y últimamente estuve aprendiendo el trabajo del fact-checking, que es un trabajo bastante nuevo para Bolivia. Entonces el fact-checking ha surgido en Bolivia con aprendizaje. O sea, no es que había alguien que sabía algo del fact-checking antes de las chequeadoras. Entonces las chequeadoras hemos ido andando este camino aprendiendo y enseñando. ¿Y qué es aquello que te motivó a tomar la decisión de estudiar esa carrera? Bueno, la verdad es que sería mentir si digo que siempre quise ser periodista, pero me atrajo mucho cuando estuve, bueno, cuando tuve que tomar la decisión sobre qué estudiar. Revisé como varias opciones que me atraían. Entre ellas estaba comunicación social y la verdad es que me incliné por ella porque me gustaban mucho las materias. Me gustaban, me entusiasmaba muchísimo aprender redacción, me entusiasmaba aprender investigación, manejo de cámara, fotografía y todo lo que le conlleva, ¿no? Me parecía fascinante y bueno, el trabajo como periodista tampoco es algo que yo esperaba. Cuando uno estudia comunicación por lo general son muy pocos los que saben qué es lo que quieren finalmente, ¿no? O a veces uno entra con una idea y después descubre de que tiene como otro perfil. Entonces, en mi caso, yo empecé, por ejemplo, en la televisión y ahora me dedico a escribir, ¿no? Entonces, fue como un camino que recorrí y que he disfrutado, ¿no? No puedo decir que no aprendí y no disfruté ambas etapas. Realmente creo que me gustan mucho, ¿no? Ahora ya estoy sobre todo en el área digital. Así como vos decís, la verdad es que me siento identificada porque yo estoy estudiando igual comunicación y tenía en mente igual marketing digital, tenía en mente varias carreras y igual me fijé en las materias de comunicación y eso me llamó la atención porque no se estudia específicamente en algo, sino que es algo variado. Es como que un mundo lleno de sorpresas. Bueno, yo creo que hay que aprender de todo cuando uno se está formando y aprovechar todo, ¿no? Porque uno no sabe realmente cuándo va a necesitar ese aprendizaje. Sin embargo, creo que la especialización es clave. O sea, creo que cuando uno se especializa, por ejemplo, en televisión o cuando se especializa, por ejemplo, en periodismo digital, logra crecer y logra explotar todo el aprendizaje. Entonces, creo que está bien como durante la etapa de formación abrirse, aprender, aprovechar todo, aprovechar todos los talleres que se puedan, estar en todos los espacios posibles, escuchar las experiencias de diferentes profesionales como para abrir un poco la mirada. Pero creo que ya durante el trabajo, el trabajo especializado tiene cierto plus. Por ejemplo, los periodistas ambientalistas tienen un trabajo exquisito. Ahora pasemos a lo de la fake news. ¿Por qué crees que es importante una identidad de verificación en cada país? Bueno, las chequeadoras son importantes porque hay muchísimo contenido que está circulando y la verdad es que, digamos, tener una instancia que sea independiente y que trabaje exclusivamente en eso, que se especialice, que maneje herramientas, que te explique y que cumpla los procedimientos del fact-checking con el rigor necesario, van a ser como un puerto seguro, digamos, para la gente. Entonces creo que es importante ahorita en ese ecosistema tan interconectado en el que estamos, tener esos espacios donde uno sabe que puede ver si algo es cierto o algo es falso, digamos, como que dan un alivio al usuario, dan un alivio a la ciudadanía. Entonces por eso me parece importante. Y creo que es interesante también saber que el fact-checking es un área nueva del periodismo. O sea, hace un par de años nadie sabía que era el fact-checking y ahora aparecen cada vez más verificadoras y hay posibilidades de empleo, digamos, para fact-checking en el mundo, ¿no? Por ejemplo, las grandes compañías como Facebook, Google, Twitter y demás están haciendo alianzas con y están financiando proyectos de fact-checking porque valoran el trabajo y porque entienden que es un trabajo necesario. O sea, se emite tanto contenido que darse el trabajo de sentarse a verificar y a alertar, digamos, hace que la convivencia dentro de esas plataformas sea menos ruidosa. ¿Y cuál crees que es el impacto, o bueno, el impacto que hay en Bolivia acerca de las fake news? La desinformación no es nueva. Lo nuevo es el momento que estamos viviendo, la superconexión que tenemos cada vez más. Creo que la desinformación nos afecta a todos, nos ha afectado siempre, por supuesto, pero sobre todo en momentos muy críticos cuando hay conflictividad social, conflictividad política, cuando se agudiza la polarización y entonces la desinformación busca alimentar esa distancia, digamos, y de alguna forma no permite el diálogo social. Entonces eso hace que la situación tensa sea todavía más tensa, más complicada. Por eso es importante, ¿no? Sobre todo en esos momentos. Y nosotros hemos visto que cuando hay conflictividad, por ejemplo, paro cívico, o bloqueos, o algún tipo de enfrentamientos, circula muchísima más desinformación que habitualmente. ¿Y cómo una persona que tal vez no es periodista o no sabe cómo identificar una noticia falsa, cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede identificarla? Bueno, lo primero es saber que existen, eso es clave, porque cuando uno sabe que existen empieza a estar más alerta. En segundo lugar, siempre preguntarse, hacerse algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es la fuente? Realmente esta es la fuente. Si es que dicen que es, por ejemplo, un medio de comunicación, realmente este medio emitió, o si dicen que es un organismo sanitario, realmente el organismo sanitario dijo lo que dicen que dijo, eso es clave. Pero también hay otras cosas, ¿no? Hay que considerar que, por lo general, la desinformación tiene mucho más que ver con sentimientos, con emociones, digamos, que con datos o con información. Entonces, la desinformación siempre suele apelar a emociones muy fuertes como la ira, como la indignación, como, o la alegría, no sé. Entonces, si mueve como muchos sentimientos en el ciudadano, probablemente sea desinformación y esté buscando eso, no esté buscando generar algún tipo de sensación interna y motivarle a que lo comparta, ¿no? La desinformación a veces aparece como comparte esto antes de que lo borren, digamos, ¿no? Y uno, como ciudadano indignado con el mensaje, quiere compartirlo porque realmente le parece terrible y peor aún si se va a borrar, ¿no? Eso. Después, otra cosa, es importante saber que la desinformación por lo general, como se mueve por las emociones, suele ser muy viral, ¿no? Entonces, circula por muchos lados y eso es muy peligroso porque ahí existe algo que se llama sesgo de familiaridad. ¿Qué es el sesgo de familiaridad? Es cuando uno ve un contenido muchas veces y el cerebro cuando lo encuentra nuevamente lo haya familiar y por ende piensa de que es cierto, porque ya lo vio antes. Entonces, cuando es muy viral y uno lo ve por todos lados y se lo encuentra nuevamente es probable que lo crea. Entonces, hay que estar alerta y preguntarse si esto está por todos lados, si ya lo vi en varios espacios y también dónde lo vi, ¿no? Porque el hecho de que lo veas en WhatsApp muchas veces no le da credibilidad. Habrá que preguntarse por ejemplo si es una noticia impresionante como noticia de último momento que siempre aparecen así las cadenas de WhatsApp con muchas alertas y muchos emojis. ¿Está esto en los portales de noticia? O sea, preguntémonos y veamos si está porque si es una noticia tan importante va a estar, ¿no? obviamente no va a estar solo en WhatsApp. Y bueno, como universidad sabemos que es muy importante saber, reconocer como comunicadores cuando una noticia es falsa. Y quería que nos comentés sobre qué tema se ha hablado en el taller de desinformación y cómo vos ves la reacción de los estudiantes con los que les estás enseñando acerca de las fake news, cómo reconocerla, qué temas has tocado. Bueno, hoy vamos a tener la última, el último encuentro del taller. Todavía no hemos terminado, tenemos varias cosas todavía pendientes. Hemos visto en búsqueda de imágenes, hemos visto como conceptos claves sobre qué es esa información, qué características tiene, cómo luce. He compartido algunas experiencias de Bolívar Verifica sobre cómo cierto contenido ha escalado incluso al discurso público de alguna autoridad. Y la verdad es que a nosotros como Bolívar Verifica nos interesa muchísimo compartir todo lo que se pueda, todo lo que tenga que ver con herramientas, todo lo que tenga que ver con nuestra experiencia con los estudiantes en general y con los estudiantes de comunicación en particular porque nosotros somos un proyecto de la Fundación para el Periodismo. Nosotros tenemos como misión inicial, digamos, antes de que Krista incluso en Bolívar Verifica ayudar al periodismo en Bolivia. Entonces, nos interesa capacitar en todo lo que se pueda. para nosotros es muy importante el área de talleres y el área de formación porque sabemos que la desinformación no basta con que nosotros como chequeadoras estemos desmintiendo. Es mucho más útil que este conocimiento sea repartido de forma horizontal y que la batalla se dé entre muchos más soldados. Y por otro lado que los periodistas sepan sobre esto para tener mucha más cautela. quizás no se vayan a dedicar al fact-checking ninguno de los del taller pero creo que algunas herramientas van a ser útiles en algún momento. Incluso para sus trabajos de investigación incluso para sus monitoreos de temas si es que se dedican a hacer periodismo creo que las herramientas les van a servir. Entonces, a nosotros nos satisface poderles poder darles esto. Bueno, para concluir ¿algún consejo que les puedas dar a los futuros comunicadores? Bueno, a ver, mi consejo para los estudiantes sería que aprovechen de formarse y de todos los espacios que tienen dentro de la universidad digamos y o durante su etapa de formación que los aprovechen muchísimo y que sean muy estratégicos y que le saquen el jugo a su condición de apego a la tecnología. O sea, nosotros somos ya nativos digitales cosa que no todos los periodistas lo son. Entonces, muchos periodistas tienen que aprender muchas cosas que ciertas generaciones ya las tienen incorporadas. Entonces, creo que eso, saber ese plus y a partir de ahí aprovecharlo es ser estratégico. Entonces, aprender todo lo que tenga que ver con redes, entender cómo se mueven las redes, entender cómo evolucionan porque van cambiando, entender cómo la gente está en esos espacios, empezar a, por ejemplo, pensar cómo en esos espacios está de alguna forma la sociedad, cómo qué preocupaciones hay, qué cosas nos pueden decir. Entonces, creo que es importante eso, cómo pensar, aprovechar nuestra relación con la tecnología y, por supuesto, a partir de allí ser muy curioso. Hay un montón de herramientas para aprovechar, por ejemplo, para hacer presentaciones, para aprovechar de procesar datos, para hacer todo mucho más atractivo. Entonces, creo que estar siempre con mucha hambre de aprender, 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 y no aprender para pasar la materia, digamos, sino como para aprender para realmente ser muy bueno en lo que haces. Entonces, ir explorando y hacer esa exploración va a permitir que entendas qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? Qué te gusta más, qué te gusta menos. Entonces, creo que eso, conocerse a través de la práctica y del ejercicio y de la autoexigencia, ¿no? Como estás formándote, entonces, exígite lo mejor. Y con respecto a cómo escoger, como qué perfil deberías tomar, creo que eso, no hay un punto en el que uno realmente decide, digamos, y que sea igual para todos. Creo que eso es un camino bien particular. A veces, uno entra al primer semestre y ya lo tiene muy claro, digamos, como que se da cuenta. Otros terminan la carrera y todavía no saben. Otros lo descubren en el trabajo. Que se capaciten siempre, incluso cuando ya estén trabajando. Creo que la capacitación constante nos permite estar actualizados y aprovechar la tecnología, porque la tecnología facilita un montón de procesos. Entonces, creo que los periodistas que creen que hasta ahí llegaron y que no pueden aprender más, se cierran muchas puertas. Entonces, mi consejo es exploren, aprendan y caminen terrenos que parecen complicados, porque son todo aprendizaje, ¿no? A veces los periodistas, por ejemplo, decimos, no, yo estudié comunicación porque no me gustaban las matemáticas y de pronto te toca hacer periodismo económico y no te gusta, pero aprendés, aprendés y lo haces bien. Entonces, creo que es importante capacitarse siempre, estar actualizado, seguir lo que está pasando en el periodismo. Por ejemplo, hay muchos periodistas que no saben qué es el fact-checking y ahorita, ya después de 20 años de la primera experiencia especializada del fact-checking, digamos, es como un poco tarde no enterarse de eso. Entonces, es muy importante que estemos como periodistas siempre siguiendo las tendencias, viendo qué hay, aprovechando la tecnología, capacitándonos y, bueno, compartiendo también experiencias, ¿no? Creo que es importante, digamos, no ser egoístas y entender de que el trabajo colectivo es mucho más beneficioso para la sociedad. Muchas gracias, Carolina, por todo lo que nos enseñaste. Realmente aprendimos mucho y esto ha sido todo por hoy en su programa favorito Entre Comunicadores. ¡Suscríbete al canal!